que pues esta empresa San José es la única que no tiene autorizado el incremento de ningún o sea el incremento máximo es del 20% 20% que es a la que pues van a apelar, van a apelar por lo menos las 10 empresas concesionarias que operan el servicio suburbano en esta zona entre Querétaro, Huimilpan, Corregidona hacia el municipio del Marqués incluso hacia el municipio de Pedro Escobedo en algunas comunidades para que también tome usted sus precauciones, los incrementos son del 20% a partir del fin de semana que terminó y que pues si hay más, un incremento mayor al 20% entonces usted presente formalmente su denuncia ante el Instituto Querétaro del Transporte, el presidente imagínese, ¿no? aquí eran 20 pesos, ahora me compraron 25 pero me voy a decir que me cobraron un peso de más ¿no? pero pues creo yo que si tendrían que definir muy puntualmente las autoridades del Instituto Querétaro del Transporte para evitar malas interpretaciones y sobre todo abusos abusos de algunos concesionarios, no digo todos, pero de algunos concesionarios que se quieran pasar de lanza ante esta situación y que también hubiera letreros y que el aumento no puede ser más de tanto el aumento tiene que ser de tanto el aumento es de tanto para que la gente también lo pueda saber, ¿no? la gente pueda saber sobre todo en las comunidades porque van a las zonas de las comunidades y de la zona de la zona conurbada aquí en los municipios de Querétaro Corregidora, el Marqués Guimil Pan Pedro Escobedo y pues obviamente requieren también esta información siete de la mañana con trece minutos saldo blanco en este largo puente cuatro días cuatro días este además le debo referir a usted pues hay un balance favorable por parte de las autoridades de protección civil afortunadamente hubo también un operativo por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad de Seguridad Ciudadana también de Seguridad Pública Municipal coordinaron todos estos esfuerzos hasta el momento en términos generales por lo menos del recuento que están haciendo las mismas autoridades al respecto saldo blanco saldo favorable aquí en la zona metropolitana de Querétaro sin mayores incidentes tampoco en San Juan del Río así de que se puede considerar que este puente este puente pues que sirvió también para el buen fin tuvo como saldo blanco un saldo blanco que pues obviamente refiere también pues obviamente porque vimos mucha gente en los centros comerciales estaban abarrotados a todo lo que daba pero un buen comportamiento la gente la gente tranquila la gente salió a hacer sus compras la gente salió a pasear en fin creo que tuvimos un fin de semana agradable y a gusto para muchos los que pudieron comprar y los que no pudimos comprar pues ni modo verdad aguantarnos esperarnos para el próximo fin el próximo buen fin a ver si nos alcanza por lo menos un poquito mejor pero saldo blanco reportan las autoridades de protección civil saldo blanco por el buen fin informó el secretario de seguridad pública municipal de Querétaro Juan Luis Ferrusca quien señaló que hasta el momento se tienen 60 personas remitidas a juzgados cívicos por faltas administrativas y 20 personas a la fiscalía por diversos delitos un poco más de 6 mil comercios se afiliaron a este tema de buen fin bueno hasta el momento no tenemos eventos registrados pues negativos en el buen fin por eso decimos que hasta este momento va un buen saldo un saldo blanco hasta este momento a la par pues nos mantenemos con los trabajos preventivos en el resto de la ciudad llevamos cuando menos 60 personas remitidas a los juzgados cívicos por distintas faltas administrativas ingerir bebidas alcohólicas sustancias tóxicas en la vía pública alterando el orden público a consecuencia de y cuando menos 20 personas a la fiscalía por diversos delitos delitos contra la salud delitos patrimoniales que hemos asegurado en estos días de lo que va del buen fin es decir nos mantenemos alerta les pedimos a los ciudadanos que puedan activarnos de manera oportuna a través de la línea 911 la línea única de emergencia bueno en la línea única de emergencia hace una coordinación bien decía Juan Luis Ferrusca Ortiz el secretario de seguridad pública municipal también colaboraron la secretaria de seguridad pública del marqués también en corregidora hubo operativos importantes coordinados por la secretaría de seguridad ciudadana les reitero también hasta San Juan del Río en Tequisquiapan pues se sumaron a estos esfuerzos y el saldo es favorable el saldo blanco por lo menos en este en este operativo en este fin de semana en este fin de semana reiteraban las autoridades correspondientes básicamente de protección civil siete de la mañana con dieciséis minutos bueno hubo un incendio solamente en un local de Uñas en Plaza de las Américas y pues accidentes automovilísticos exceso de velocidad ingesta de alcohol es el saldo también de este fin de semana largo en la capital del estado así lo señaló el coordinador técnico de protección civil municipal Francisco Ramírez esto significa un incremento del tres por ciento en relación con otros fines de semana otros fines de semana que pues también obviamente tuvieron que atender las mismas autoridades autoridades municipales Giovanna Espinosa tiene los detalles un incendio en un local de Uñas en Plaza de las Américas y doce accidentes automovilísticos por exceso de velocidad o ingesta de alcohol es el saldo de este fin de semana largo en la capital del estado informó el coordinador técnico de protección civil del municipio de Querétaro Francisco Ramírez esto significó un incremento de accidentes de un tres por ciento en relación a los fines de semana anteriores en Querétaro tuvimos algunos accidentes vehiculares algunos accidentes vehiculares en el libramiento sur poniente fue donde tuvimos algún accidente considerable en la parte de constituyentes y cinco de febrero no de gran magnitud pero también tuvimos algunos algunos accidentes el día sábado por la noche tuvimos un incendio en un comercio en una de las plazas comerciales constituyentes y es los más considerables bueno de lo más considerable y que por lo menos se pudo atender a la mayor brevedad también gracias al apoyo y al respaldo del heroico cuerpo de bomberos aquí en la capital Querétaro a las siete con dieciocho de la mañana también este fin de semana reconectaron más de diez mil colillas de cigarro en el primer cuadro de la ciudad diez mil colillas de cigarros doscientos jovencitos los vimos este fin de semana dentro del programa social generación veinte treinta participaron en la recolección de colillas de cigarros imagínense usted nada más ¿sabe cómo le llamaban? colillatón colillatón en colaboración también con la empresa social mexicana ecofilter la Secretaría de la Juventud la CEJUVE pues realizó este colillatón Querétaro por medio de la cual se lograron se logró recolectar o se lograron recolectar diez mil colillas de cigarros de las calles y jardines del centro histórico más de doscientos jóvenes del programa social generación veinte treinta participaron en esta jornada de limpieza que consistió en recolectar colillas de cigarros durante cinco horas a fin de crear conciencia conciencia ambiental sobre este este tipo de desechos de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el mundo se venden quince mil millones de cigarros diariamente de los cuales diez mil millones se arrojan a la calle sin tomar en cuenta los daños que ocasionan al medio ambiente tirar una colilla de cigarro al medio ambiente puede contaminar hasta cincuenta litros de agua potable ya que el filtro conserva la mayoría de la nicotina y el alquitrán del cigarro los residuos del tabaco contienen más de siete mil sustancias químicas tóxicas algunas de ellas cancerígenas para el ser humano cabe señalar también que por esta misma situación el objetivo es crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente dijo el secretario de la juventud Rodrigo Ruiz Ballesteros para impulsar este cumplimiento de la agenda veinte treinta para el desarrollo sostenible a través de acciones que involucren la participación de las y los jóvenes queretanos también el secretario confió en que esta jornada sumará o se sumará a las diferentes acciones en el estado para impulsar y evitar las colillas o que se tiren las colillas de cigarro que lleguen a al medio ambiente y reiteró que se trata de un residuo difícil de reciclar por la cantidad de materiales que lo componen haciendo este llamado a los que fuman alguien decía antes de irnos a recoger las colillas pues mejor que quede prohibido que se establezca que se prohíba fumar y que con eso evitaríamos también el que tirara las colillas y hacemos un paso doble ¿no? hacemos una situación resolvemos dos problemas en una misma disposición sin embargo otros alegan que pues es parte de su libertad la de la libertad que tienen también de consumir un tabaco o un cigarro y el llamado que hacen es bueno está bien aprovecha esa libertad que tienes pero no tires las colillas en la vía pública donde pueden ser altamente contaminantes los vimos ahí sobre avenida universidad sobre avenida universidad ahí muy cerca de la universidad de londres que andaban estos chavitos en el también en el arteaga recorriendo las calles imagínense nada más así como como pues hormiguitas ¿no? hormiguitas literalmente para recolectar diez mil colillas de cigarros en el primer cuadro de la ciudad durante este fin de semana siete con veintiuno de la mañana también se consolidó la fuerza social en Querétaro cuatro mil trescientos registros se consolidó así este esta propuesta de partido político fuerza social en Querétaro tiene como sed del municipio de Corregidora en total siete mil personas que mostraron la voluntad para ser parte de esta fuerza sin embargo cuatro mil trescientos los que fueron avalados por el Instituto Nacional Electoral allá en Corregidora en este sentido también se llevó a cabo la primera asamblea en la que se tomó protesta a cinco fórmulas de delegados encabezados por José Luis Aguilera Rico dijo que en este mismo sentido quien fuera también secretario secretario del trabajo dijo que pues hay muchas personas que se han sumado ya a esta misma causa nosotros no solo pues dijo hay cosas que se tienen que hacer esto es un partido de esto es un partido que pues debe que quedar claro es un partido para toda la gente en Querétaro expresó José Luis Aguilera Rico finalmente agradeció a todas las personas que se dieron cita en el lienzo Charro ubicado ahí en el pueblito municipio de Corregidora gracias dijo se puede conformar esta fuerza social en Querétaro que pretende ser partido político rumbo al dos mil veintiuno reiteró quien fuera secretario del trabajo José Luis Aguilera Rico siete con veintidós de la mañana hacemos una pausa regreso con más aquí en Así Sucede Querétaro para hablar del tema Querétaro creativo entre otras cosas también importantes significativas con Gerardo Carmona en este espacio de noticias la pausa y volvemos Sigue informado a través del ciento uno punto uno de tu FM con Aurelio Peña Así Sucede Querétaro Querétaro veinticuatro siete veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música Querétaro veinticuatro siete Sigue nuestras redes redes sociales Facebook Twitter Instagram y YouTube Querétaro veinticuatro diagonal siete Querétaro veinticuatro siete Mixco Coworking Querétaro Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a cinco minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro tres noventa y cuatro ochenta y dos cero tres o síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito Todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México radio y televisión mexicanas por México es momento es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales Agata conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir lotes residenciales desde trescientos metros cuadrados visítanos en Cibatá punto com en el marqués aprovecha el cien por ciento de descuento en multas y recargos del predial tienes hasta el quince de diciembre mayores informes en el marqués punto go punto mx o llama al dos treinta y cuatro cincuenta y siete setenta y ocho presidencia municipal de el marqués hechos que transforman este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa rúcula parrillada argentina uno de los restaurantes con mayor tradición en querétaro ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa terraza área infantil y ballet parking avenida universidad oriente ciento sesenta y dos centro histórico querétaro querétaro reservaciones al dos doce cuarenta y siete cero cero rúcula parrillada argentina azuela y asociados una firma en quien confiar más de veinticinco años de experiencia nos respalda dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al dos catorce treinta y cuatro once o buscan nuestra página web en triple w azuela y asociados punto com sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de televisa y radar ciento siete punto cinco fm que puede haber incrementos si de cuántos centavos no lo sé alma gonzález aurelio peña y andrés esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia noticieros televisa querétaro comprometidos con la información hey también estamos en redes sociales síguenos en facebook como querétaro veinticuatro diagonal siete en twitter como arroba querétaro veinticuatro guión bajo siete o visita nuestro canal de youtube toda la información a un solo clic de distancia así sucede querétaro con aurelio peña escríbenos al whatsapp cuatro cuatro dos cinco ocho seis ciento uno uno así sucede querétaro con la fuerza de la verdad las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad la entrevista así sucede gracias la siete de la mañana con veintisiete minutos siete veintisiete hace unos días estuvimos platicando en esta mesa de trabajo con Gerardo Carmona precisamente a propósito de este reconocimiento que había recibido ya querétaro como una ciudad creativa un reconocimiento que además otorga y concede la unesco es el segundo nombramiento de alcance mundial que obtiene la ciudad de querétaro y que obviamente pues reviste de una serie de situaciones de responsabilidades no solamente sociales no solamente de los diferentes sectores productivos en el municipio queretano sino también desde un punto de vista de una articulación jurídica legislativa que permita que esta esta idea este concepto de ciudad creativa realmente no solamente prevalezca sino que se convierta en una posibilidad importante para la definición integración de las políticas públicas en un futuro inmediato y entonces este nombramiento de ciudad creativa realmente tome vida realmente tenga cuerpo tenga consistencia y se convierta en una acción de gobierno puntual y precisa mi querido Gerardo Carmona como te va muy buenos días muy buenos días Aurelio gracias de como pude como pude de lo que tú bien bien conocedor de este tema me hiciste el favor de explicarme no ya te la sabes de todas todas más o menos tantito más o menos tantito pero a ver vamos a otro nivel de lo que tiene que ver con la ciudad creativa si ya ya obtuvimos el nombramiento ya ya logramos el alcance internacional cabe resaltar que en nuestra focal point Ana Vásquez estuvo hace una semana en una reunión con todas las ciudades creativas de todo el país y con una un trabajo directamente con UNESCO pero lo más interesante es que ya tenemos el reconocimiento nacional e internacional hoy ya Querétaro ya lo tiene sí sin embargo al interior de nuestro municipio que necesitamos hacer cambiar las políticas públicas de de nuestro de nuestro municipio para que para que el diseño sea parte fundamental de la toma de decisión y de la transformación de esta ciudad actualmente en la 59 legislatura que está corriendo está trabajando en una iniciativa de ley para poder incluir el diseño como y la industria creativa para poder fomentar fortalecer difundir y promover la industria creativa de Querétaro y que eso le permita inferir y transformar a través de políticas públicas ahora entiendo yo que hay proyectos 23 proyectos entiendo que se están sumando justamente que tienen diferentes visiones de lo que puede ser esta agenda incluso de gobierno esta propuesta en un futuro inmediato aquí en la capital queretana pero tienen que tener también una argumentación técnica jurídica para que se pueda es correcto y eso es importantísimo hoy abogamos porque pues pues todos los entes tanto el municipio como la legislatura puedan aprobar esta ley de manera lo más pronto posible porque entonces ya tenemos encima la la visión de unesco ya tenemos encima la visión de otras ciudades creativas de hecho estamos por hacer un vínculo con todas las ciudades creativas para que todos los representantes de cada ciudad creativa puedan firmar un convenio entre ellos para bajar recursos internacionales pero esto no podría suceder si no hay una ley que donde ya se incluya en la industria creativa dentro del marco legal de de Querétaro entonces pues es muy importante que ya tenemos el nombramiento ya tenemos este reconocimiento ahora hay que actuarlo no sigue el son los pasos siguientes como bien dijimos cuando tú nos diste la oportunidad como premisa aquí en tu programa de de empezar a esbozar este proyecto lo dijimos muy claro el nombramiento no es un un reconocimiento en pared y hoy hay que trabajarlo hoy hay que talacharle muy fuerte y estamos justo en eso no nosotros por parte de la comunidad querétaro creativo estamos muy interesados en 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 ir más allá de sólo haber obtenido el nombramiento hay que darle cuerpo hay que darle sentido hay que convertirlo en una acción de gobierno porque yo te hago la pregunta como creo muchos nos las hacemos bueno a mí que me importa perdóname es a mí que me interesa a mí de qué me sirve ciudadano común y corriente yo tengo una peluquería o vendo zapatos en el mercado escobedo a mí de qué me sirve hablar de un querétaro creativo te voy a decir que cuál es la diferencia unesco el patrimonio de qué de qué nos sirve el nombramiento de patrimonio ciudad no nos sirve para un reconocimiento una inversión pública a esta ciudad en todas las trincheras bueno pero el nombramiento de patrimonio nos califica nuestra historia cómo fue nuestra historia para poder tener estos recintos impresionantes que hoy tiene el centro histórico pero el nombramiento de ciudad creativa que nos que nos califica nuestra intención hacia el futuro entonces lo importante que pasa que el peluquero que la señora del mercado que el diseñador que cada uno de ellos puede encontrar un espacio adecuado para el para los siguientes 10 años porque porque querétaro está llegando a un clímax de crecimiento y va a empezar a llegar su caída entonces lo que nosotros estamos asegurando con el proyecto de ciudad creativa es seguir dándole valor agregado a la ciudad para qué para que sigamos teniendo inversión para que sigamos teniendo crecimiento y no nos pase lo que a otras ciudades que llegaron a crecer muy fuerte y que de repente empezaron una caída y porque es natural en una ciudad no es una consecuencia normal no de una de un crecimiento de repente desordenado de un crecimiento acelerado de un crecimiento que no tenga esta visión un futuro de un futuro inmediato y lo vuelvo a reiterar y lo pongo otra vez haciendo la analogía en un padre de familia tiene ya a una a un hijo y de repente tenemos que pensar en los próximos 10 años o la pregunta que había que hacernos es cómo queremos vernos como querétaro en los próximos 10 años exacto o simple y sencillamente imagínate que en 10 años no tenemos agua sí claro de repente decimos en qué me va a beneficiar querétaro ciudad creativa bueno ahorita tenemos el tema de que querétaro no tiene agua suficiente ni siquiera para abastecernos hoy a la ciudad como ya está ahora imagínate en 10 años la cantidad de gente que más habrá no entonces qué tenemos que hacer transformarnos a través de tecnologías transformarnos a través de metodologías creativas para resolver una problemática que se llama agua entonces a veces decimos quiero tener inmediatamente este resultado claro pero se nos está olvidando que necesitamos agua que necesitamos un suelo que necesitamos un ecosistema que se proteja para poder subsistir una visión integral porque agua su suelo infraestructura escuelas vialidades en fin espacios públicos calles y demás que obviamente nos permite acompañarnos en lo que será el querétaro de los próximos 10 años pero te tengo que preguntar y me parece sobre esto hay un tema importante porque entiendo que ya hay una iniciativa en el congreso en la 59 legislatura es correcto entiendo que ya se está trabajando en esta misma coordinación en esta vinculación y que parte de lo que sería esta nueva perspectiva de la secretaría de turismo se están retomando estos esfuerzos en esta idea en este nombramiento en este reconocimiento de ciudad creativa para querétaro si ya está en la mesa eso cabe mencionarlo de hecho ya fuimos invitados por parte de la legislatura a comenzar el se tomó una foto inicial ahora lo que necesitamos es que ya se firme no ya necesitamos que esto se convierta realmente en una realidad que esta iniciativa de ley ya no sea sólo una iniciativa sino que ya se quede sustentada en el en la ley de turismo como un un elemento más donde se promueva difunda y y fortalezcan las industrias creativas para poder generar políticas públicas en beneficio de todos en beneficio de todos y que esto le tenga le dé continuidad que requiere tener un nombramiento tan importante como esto yo quería preguntarte antes cuántas ciudades cuántas ciudades en nuestro país tienen un nombramiento como este de ser considerada como una ciudad creativa cuántas ciudades en el mundo tienen este reconocimiento y este nombramiento hoy hoy ya somos ocho ciudades creativas en méxico no nos sumamos mérida en tema de gastronomía y querétaro en tema de diseño y en en el mundo somos dos cientos cuarenta y nueve ciudades creativas de las ciento ochenta que eran se sumaron sesenta y seis nuevas ciudades no entonces lo interesante aquí es como como muchas ciudades están trabajando en un ámbito creativo era es fue impresionante en la reunión que se tuvo con unesco de ver el trabajo que está haciendo cada quien cada ciudad para realmente justamente tener un futuro prometedor un futuro prometedor que obviamente estaremos buscando estaremos trabajando con los diputados para que nos digan también cómo van caminando estas propuestas estas iniciativas y se logre ya formalizar cristalizar este esfuerzo que me parece es importante porque además no es de una persona digo no es del presidente municipal no es de una administración es un reconocimiento en el que tenemos que sumarnos absolutamente todos y hay veintitrés proyectos que se han integrado que se están sumando para consolidar esta idea esta inercia pero nos hace falta primero que tenga este soporte social y segundo que también en términos jurídicos legislativos podamos contar ya con una propuesta clara efectiva en la misma ley para el efecto de que la idea de que Querétaro sea una sociedad creativa realmente tenga beneficios concretos puntuales y efectivos para la sociedad queretana es correcto o sea el marco el marco legal es literal el la casita en donde van a entrar estos grandes proyectos necesitamos el espacio esta casita jurídica para poder para que estos proyectos puedan surgir y fluir de manera mucho más sencilla y tangible para la gente no sin duda alguna sin duda alguna bueno pues ahí está ahí está la apuesta te lo agradezco mucho mi querido Gerardo Carmona como siempre comisionado en Querétaro creativo y bueno con muchas cosas que hacer debemos muy activo porque vemos ya espectaculares vemos que está también trabajando en esa sensibilización y bueno vamos a darle nosotros la posibilidad para buscar en el lado de los diputados del poder legislativo en Querétaro a ver cómo va avanzando pues esta idea esta iniciativa del Querétaro creativo muchas gracias a ti a tu espacio porque sin duda el esfuerzo que cada uno hace en cada una de las trincheras y tú por difundir el mensaje es importantísimo la verdad hemos hecho mella nacional a nivel nacional Querétaro e internacionalmente Querétaro demostró la capacidad social que tiene y lo vamos a seguir demostrando muchas gracias solamente que Querétaro queremos el próximo diez años y no digo dejárselo a nuestros hijos nosotros mismos y nuestros hijos pueden participar hoy también y pueden participar hoy es el Querétaro hacia hacia adelante el Querétaro que tenemos que construir y consolidar todos los días y que hacemos además con nuestro esfuerzo con nuestro trabajo con nuestra aportación con nuestra visión creativa de lo que realmente queremos que se convierta en una ciudad con una con un perfil humanista con un perfil también histórico que digo yo no histórico próspero colonial barroco que generosamente también asumamos los mismos ciudadanos para que este Querétaro siga siendo orgullo y que le vamos a sumar creativo sí ya le digo verdad que ya le digo mi querida carmen no me he dicho toda la perorata que son doce adjetivos y le agregué creativa y siempre limpia ciudad de santiago de querétaro muchas gracias abril un gusto estar contigo también y a que nos hagas favor de acompañarnos en así sucede querétaro hacemos una pausa son las siete con treinta nueve de la mañana su opinión siempre la más importante volvemos enseguida con más querétaro 24 7 24 horas los siete días de la semana de información y música querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales facebook twitter instagram y youtube querétaro 24 diagonal 7 querétaro 24 7 mix co co working querétaro un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a cinco minutos del centro de querétaro comunidad creatividad y compromiso mix co co working querétaro tres noventa y cuatro ochenta y dos cero tres o síguenos en facebook a través de co working querétaro camino rumbo al éxito todos somos uno un solo méxico con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro méxico unidos somos uno un solo méxico radio y televisión mexicanas por méxico es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del bajío ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales agata conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué si batá es la mejor decisión para vivir invertir lotes residenciales desde trescientos metros cuadrados visítanos en cibata punto com en el marqués aprovecha el cien por ciento de descuento en multas y recargos del predial tienes hasta el quince de diciembre mayores informes en el marqués punto gov punto mx o llama al dos treinta y cuatro cincuenta y siete setenta y ocho presidencia municipal de el marqués hechos que transforman este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa rúcula parrillada argentina uno de los restaurantes con mayor tradición en querétaro ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa terraza área infantil y ballet parking avenida universidad oriente ciento sesenta y dos centro histórico querétaro querétaro reservaciones al dos doce cuarenta y siete cero cero rúcula parrillada argentina azuela y asociados una firma en quien confiar más de veinticinco años de experiencia nos respalda dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al dos catorce treinta y cuatro once o buscan nuestra página web en triple w azuela y asociados punto com sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de televisa y radar ciento siete punto cinco fm que puede haber incrementos si de cuántos centavos no lo sé alma gonzález aurelio peña y andrés esteves en golpe de mesa sin censura de frente a la audiencia noticieros televisa querétaro comprometidos con la información hey también estamos en redes sociales síguenos en facebook como querétaro veinticuatro diagonal siete en twitter como arroba querétaro veinticuatro guión bajo siete o visita nuestro canal de youtube toda la información a un solo clic de distancia así sucede querétaro con aurelio peña escríbenos al whatsapp cuatro cuatro dos cinco ocho seis ciento uno uno así sucede querétaro con la fuerza de la verdad bueno gracias la siete la mina con cuarenta y tres minutos siete cuarenta y tres gracias oiga le informo también a usted que pancho domíguez ser bien gobernador del estado reiteró que los gobernadores del partido acción nacional desconocerán desconocen mejor dicho cualquier acción o recomendación que puede emitir la comisión nacional de los derechos humanos específicamente en la persona de rosario piedra y barra presidente de dicha comisión pues sostienen que fue una elección ilegal insisten en que en el llamado también en reponer el proceso como lo había planteado originalmente el partido acción nacional ya lo había autorizado ricardo monreal el coordinador parlamentario de morena en el senado mexicano y después dijeron sabes que que no dicen algunas versiones que porque no lograban los votos mínimos indispensables para poder pues hacer esta toma de protesta no esta toma de protesta pero la verdad es que pues ya se unieron por lo menos los integrantes del grupo de grupo de gobernadores de acción nacional y señalaron que no van a aceptar ninguna ni señalamiento ni ninguna recomendación porque no tiene autoridad moral por lo menos la nueva presidenta rosario piedra y barra para hacerse cargo de esta importante institución para nuestro país así lo dijo el gobernador del estado francisco domínguez sirviendo los micrófonos de así sucede querétaro la asociación de gobernadores de acción nacional piden que se reponga el procedimiento por el que fue electa rosario piedra y barra como presidente de la comisión nacional de los derechos humanos los mandatarios mantienen la postura de desconocer cualquier autoridad de la también activista francisco domínguez sirviendo el gobernador de secretario y presidente de la conferencia nacional de gobernadores confirmó que las únicas acciones y recomendaciones que acatarán las autoridades de los diez estados que gobierna el pan es el de las comisiones locales. Los gobernadores de acción nacional este lo dijimos públicamente lo dijimos en twitter desconocemos a la titular de los derechos humanos eh que fue eh nombrada ilegalmente en el senado de la república semana pasada no vamos a obedecer ni a recibir ninguna recomendación lo haremos de parte de los derechos humanos estatales estaremos sí recibiéndolo pero de allá eh de la nueva presidenta y lamento porque esto va a entrar un una crisis de los derechos humanos eh a nivel federal. Actualmente el partido acción nacional tiene gobernadores en diez estados de la república Aguascalientes, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo, Durango, Baja California Sur, Guanajuato, Chihuahua, Nayarit, y Querétaro. Aquí la información. Bueno, gracias, gracias Maritza Navarro, a las siete de la mañana con cuarenta y seis minutos, siete cuarenta y seis, y bueno, le debo referir, le debo comentar a usted que pues eh sobre esta misma situación, estos diez gobernadores, si le refería yo hace unos momentos, estos diez gobernadores, pues han dicho que no van a acatar ninguna recomendación, que no le van a hacer caso porque consideran pues ilegítima, no uso el término porque ellos no lo usaron, pero haga de cuenta que pues dirían espurio, ¿No? Que es alguien que toma el cargo, que no le corresponde, que no se ganó, pues por lo menos con la participación de la mayoría, como lo establece, como lo establece también la ley, y que pues eh por lo mismo no tiene ninguna autoridad moral al frente de la Comisión Nacional de los derechos humanos. Esto es como parte del grupo de los diez gobernadores de acción nacional en nuestro país. Falta ver cuál va a ser la postura del gobernador del estado de Pancho Domínguez, ya como presidente de la conferencia nacional de gobernadores, porque sobre este tema, ya como tal, no ha hablado al respecto sobre pues este nombramiento, designación, o como usted quiera llamarle, de eh Rosario y piedra y barra como el como presidenta de la de la pues de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Habrá que ver y también eh ver cómo prospera por lo menos pues esta misma tendencia, esta misma situación a nivel nacional. Siete cuarenta y ocho de la mañana. Bueno, el tema del presupuesto, el gobernador de estado Francisco Domínguez Servién reiteró, reiteró que confía, confía en que el gobierno federal, el gobierno de la república cumpla su palabra, cumpla su palabra de entregar recursos que fueron comprometidos por parte de la Secretaría de la Secretaría de Hacienda, se hicieron recientemente hace unos quince días, hace veinte días, algunas eh presencia en los medios de comunicación, en los medios de comunicación se vio también al gobernador con el secretario de Hacienda, los mismos presidentes municipales también llegaron a pues eh a tratar de hacer esta presentación y esta propuesta, esta exigencia ante el secretario de Hacienda y crédito público, y también le comento pues espera el gobernador del estado dijo también después del desfile conmemorativo al ciento nueve aniversario de la revolución mexicana, que el gobierno federal cumpla con su palabra para entregar los recursos que fueron comprometidos por la Secretaría de Hacienda y crédito público para los diferentes estados y municipios en el dos mil veinte, dijo que sigue buscando una reunión, todavía quieren otra nueva reunión, gobernadores con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para tratar el tema del presupuesto, una vez que sea aprobado, pero lo cierto es que hoy a las ocho de la mañana están convocados los diputados federales para pues ya darle darle marcha, darle continuidad a este programa, a este paquete pues o propuesta de egresos federales para que pues se convierta ya en lo que será el presupuesto que se ejercerá el próximo año en todo en todo el país y que ya le avanzaba yo al principio de este espacio de noticias, el subsidio al campo sencillamente dicen los que saben de este tema, va a desaparecer radicalmente, esto fue lo que dijo el gobernador del estado Pancho Domínguez Servién. Fuera de ley, yo espero que se cumpla la palabra, que se cumpla el compromiso que no tengo duda de ello, que primero hice como presidente de la CONAGO con el presidente de la república, luego una reunión de la comisión de Hacienda de la CONAGO con el secretario de Hacienda y todo su equipo, en donde participaciones y aportaciones que son lo que le toca a cada entidad, sea lo que nos llegó este 2019 en real, más la inflación para el ejercicio fiscal 2020, más los proyectos de infraestructura. Bueno, para los proyectos 2020 que reclamaban también los presidentes municipales y también los gobernadores, los gobernadores, en este caso de 10 estados de nuestro país, hablaba de Aguascalientes, Tamaulipas, entre otros, ¿no? Obviamente gobernadores de Estación Panista, Chihuahua, Durango, Guanajuato, obviamente Querétaro, que se han sumado a esta inercia, que esperan tengan los recursos suficientes para el ejercicio fiscal 2020 en nuestro país. Bueno, las siete de la mañana con cincuenta y un minuto, siete cincuenta y uno, Verónica Hernández reiteró, la diputada por el Partido Acción Nacional y presidenta del Congreso de Estado, Verónica Hernández Flores, señaló que es lamentable, lamentable que el Congreso de la Unión haya aprobado, haya aprobado con el grupo, con el voto del Grupo Legislativo de Morena, para eliminar el seguro popular en nuestro país, para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, se llama, lo cual deja en desventaja a poco más de cincuenta, cincuenta millones de personas, familias enteras de escasos recursos, que no contaban con el seguro social, que no tienen acceso a los servicios de salud, y pues que no les permiten cubrir mínimamente, mínimamente en el catálogo que tienen contempladas, por lo menos de estas enfermedades, o padecimientos, doscientos noventa y siete padecimientos, y sesenta y seis de alta especialidad, que son considerados incluso hasta graves, graves, y que, pues hoy están literalmente, porque todavía no está en marco regulatorio, será hasta el próximo enero del dos mil veinte, cuando comience ya a dibujar, a perfilar, cómo quedaría, cómo sería, por lo menos esta, esta idea del nuevo Instituto Nacional, o de Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, en lugar del seguro popular, pero mientras de noviembre, diciembre, en lo que arranca en enero, febrero, qué sé yo, ¿verdad? Pues imagínese la gente que reclama, que necesita, que le, a la que le urgen también atención médica hospitalaria, y que no tiene ni seguro social, que no tiene Issste, pues sí, se la van a ver muy complicado, reiteró la diputada y presidenta del Congreso en el Estado, la diputada Verónica Hernández Flores. Esta es la información, Iván González. La diputada del PAN y presidenta del Congreso del Estado, Verónica Hernández Flores, señaló como lamentable que el Congreso de la Unión, con el voto del Grupo Legislativo de Morena, eliminaran el seguro popular, para dar paso al Instituto de Salud para el Bienestar, lo cual deja en desventaja poco más de cincuenta millones de familias de escasos recursos, que no contaban con seguro social, o acceso a los servicios de salud, permitiendo descubrir un amplio católogo, que contemplaba doscientas noventa y siete padecimientos, sesenta y seis, de alta especialidad, o graves. Digo, la verdad es que es muy lamentable, es un servicio preocupado en todos los queretanos, y bueno, pues la decisión que han tomado no me parece la más correcta. Seguramente saliremos exhortando a que lo tomen en cuenta, pero bueno, ya esperaremos. Para la legisladora, eliminar el seguro popular no fue la decisión más correcta, sobre todo cuando no se escucharon las voces de millones de beneficiarios y de los congresos locales, quienes exhortaron al Congreso de la Unión para no aprobar la propuesta del gobierno federal para eliminar en el dos mil veinte el seguro popular. Esta es la información. ¿Cómo van a operar, por lo menos, en nuestro país? Y cuando hablamos de esto, significa que todavía no sabemos qué va a pasar con los doscientos noventa y siete padecimientos. Significa que no sabemos cómo se van a atender o qué va a pasar con la gente que tenga algún padecimiento de alta especialidad, que considera, por cierto, a sesenta y seis, y que no nos han dicho cómo se estarían atendiendo desde la perspectiva del seguro popular. Algunos señalan, pero es un dicho así nada más. Ah, no, pues la gente que tiene seguro popular llega y se requiere atención médica, también ahí la va a recibir como se venía haciendo. Pero lo cierto es que, por lo menos en esta misma perspectiva, pues ya el seguro popular no tiene ni recursos, ni presupuesto, ni operación. Ha sido ya cancelado, cancelado. De esta misma forma, habló también la diputada federal, también por el Partido de Acción Nacional, Ana Paola López Birline, refirió en los asuntos que tienen que ver con este seguro popular, que lamentablemente pareciera que para el gobierno de la República de la Salud no es prioritaria, señaló la diputada federal por el Partido de Acción Nacional, Ana Paola López Birline, reiteró que con esta desaparición del seguro popular, con la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, se hace también una simulación, se cae en una simulación, ya que no le han asignado, concreta y específicamente, los recursos necesarios para que pueda seguir operando este llamado Insabi, este instituto, Instituto de Salud para el Bienestar. Esto fue lo que dijo a los micrófonos de Así Sucede, querétalo la diputada Ana Paola López Birline. El gobierno federal demostró con la eliminación del seguro popular que la salud no es prioridad, señaló la diputada federal del PAN, Ana Paula López Birline, dijo que con esta medida y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, se hace una simulación, ya que no se le asignan los recursos necesarios para su operación. Sin embargo, la política y en el Plan Nacional de Desarrollo de este país, la salud no es una prioridad. En qué líneas describen cuál es la estrategia de este gobierno para atender la salud o para resolver los problemas que se suscitan a diario en los institutos de salud. Y han desaparecido un programa que a nivel internacional ha sido evaluado con buenos resultados, donde tiene indicadores, donde es perfectible efectivamente, donde ha ido madurando y creciendo conforme a los años como cualquier política pública y simplemente por un capricho o porque pueda oler a un gobierno anterior o pasado, se borra y se genera un nuevo instituto sin presupuesto suficiente para atender las expectativas que tiene la población y las necesidades. La diputada señaló que estarán solicitando desde la Cámara Federal de Diputados las reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar y evitar que más de 50 millones de mexicanos que dependían del Seguro Popular para acceder a los servicios de salud queden desprotegidos ante una mala decisión del gobierno federal. Esta es la información. Gracias, gracias, Iván González. Bueno, pues ahí lo tiene usted a ver qué va a pasar todavía de aquí al 2020, que es el próximo año. Gracias a doña Carla Sánchez. Me manda también un video, una mega, mega, mega fuga de agua en Bernardo Quintana, esquina Pajaritos, en la colonia Carretas. Saludos, gracias, doña Carla. Carla Sánchez, gracias que tenga usted también buen día. Gracias también por hacer este reporte. Lo tornamos inmediatamente a la Comisión Estatal del Agua. Me comentan también, muchas gracias. Gracias, que tengan feliz día, muy amable. Muchas gracias a todo el equipo de Así Sucede Querétaro. Soy Paulina Pichardo, que tenga excelente día, con éxito. Y alegría para molestarte también con un reporte. Hay una fuga de agua en la colonia Las Américas, en la esquina de Francisco Piña y Peña del Diablo. Si me puede apoyar, se lo vamos a agradecer. Se lo vamos a agradecer demasiado, me dice doña Paulina. Doña Paulina Pichardo, sí, por Romel. Pasamos también el reporte a la Comisión Estatal del Agua. Me comentan, don Jorge Soria, ese Alejandro López nada más busca cómo chuparle más dinero a la gente, aprueba el incremento a la tarifa con el pretexto de mejorar el servicio, lo cual es falso. No ha mejorado en nada. Que no sea mentiroso y arbitrario, porque a ningún usuario se le consultó, imponen el aumento por sus pistolas. Le envío muchos saludos, me dice don Jorge Soria, que le agradezco también su comentario y que así, también de manera muy fuerte y puntual, nos hace favor de enterarnos de esta situación y de su opinión, que también es muy importante para nosotros. Buenos días, ahora vemos, ahora vamos a pagar dos recibos por mes. En el primero teníamos hasta el 8 de noviembre y el segundo, hasta el 25, ¿qué está pasando? Me dice, no entiendo, me dice la señora Lupita, voy a pagar lo mismo que el mes pasado en el tema del agua, de los recibos del agua, donde todavía hay mucha inconformidad. Muchas gracias. Me comenta, muy amable como siempre por estar con nosotros, me dice la señora Lupita de la Colonia Reforma Agraria. Bueno, me dice también, he firmado una petición dirigida a esto que dice, stop ley niños transgénero, ¿quieres firmar? También tú da click, me mandan una invitación para hacer eso, la envía a Mariano Millanes, Vega, Dios Jesús, les abunden bendiciones para evitar que haya niños, también la posibilidad de que haya niños transgéneros. También es una aplicación que están también firmando esta petición dirigida a evitar esta ley de niños transgénero en el mundo y también en nuestro país. Son las 7 con 59 de la mañana, hacemos una pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro 24-7, 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixco Coworking Querétaro. 394-8203. O siguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío. Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales, Ágata. Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir. Lotes residenciales desde 300 metros cuadrados. Visítanos en Cibatá.com En el Marqués aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos del predial. Tienes hasta el 15 de diciembre. Mayores informes en elmarqués.gov.mx O llama al 234-5778. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rúcula, parrillada argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162, Centro Histórico, Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, parrillada argentina. Azuela y asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Teneriza y radar 107.5 FM. Que puede haber incremento. Bueno, gracias las ocho de la mañana con tres minutos, ocho con tres. Me piden por ahí unas mañanitas, unas mañanitas. Si lo hacemos encantado de la vida y como siempre además muchísimas gracias a la gente que también nos hace favor de sintonizarnos. Gracias mi querido Beto Higera con su tijera y bueno que hoy también están, están celebrando, están celebrando. Que yo agradezco y también aprecio como siempre, como siempre en esta, en esta mañana. Y bueno, déjeme, déjeme referirle y gracias a estas mañanitas para el día de hoy son para Dulce María Bautista Morales. Bueno, ¿qué le puedo yo decir? Yo la conozco muy chavita, muy chavita. Es una chica verdaderamente extraordinaria, excelente, extraordinaria estudiante, extraordinaria persona, extraordinaria amiga. Es una niña súper, súper sensible, también con la familia. Así es de que pues se cumple hoy 21 años de edad. Ya no es una niña, ya es una jovencita, pero siempre con esa gran sensibilidad. Y sobre todo, ¿sabe qué? Con esa gran sonrisa que le ha caracterizado durante todos estos, durante todos estos años. Así que muchas felicidades, mi querida Dulce María Bautista Morales, que hoy estás de fiesta. Y que sea también de muchas bendiciones para ti, para tu familia. Que sirva también para que reitere siempre este, pues este sentido del humor y esta gran sensibilidad que siempre te ha caracterizado. Muchas, muchas felicidades. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Bueno, gracias, gracias también le comento, le comento también en otra información que la senadora, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, senadora por Querétaro, lamentó que el gobierno federal, pues se hable de una serie de recortes importantes para los municipios, para los municipios en temas que tienen que ver con la seguridad en este ejercicio dos mil veinte, dos mil veinte. Y que, pues sí, también sobre esta misma situación, reiteró, pone en desventaja a los diferentes cuerpos de seguridad, sobre todo en los municipios frente a la delincuencia. Pero sobre todo, que es lo que es lamentable, le dijo la senadora, es que no se escuchen las voces, las diferentes opiniones de los diferentes grupos representativos, de los diferentes sectores de la sociedad queretana, de la sociedad mexicana, por los recortes que se han generado. Son manifestaciones que hoy tienen tomada la sede de la Cámara Federal de Diputados, pero que también, también le debo referir a ustedes, están haciendo estas convocatorias para que, pues, este próximo uno de diciembre, pues, la gente exprese lo que piensa y lo que siente en este balance que quieren hacer de lo que ha sido el trabajo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Iván González tiene los detalles. La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, lamentó que el gobierno federal presentó un recorte importante a los municipios en temas de seguridad para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Esto pone en desventaja a sus cuerpos de seguridad frente a la delincuencia, pero sobre todo, dijo, es lamentable que no se escucharan las voces de grupos y representantes de los sectores por los recortes que han generado manifestaciones y que hoy tienen tomadas la sede de la Cámara Federal de Diputados. Pues tiene que haber más recursos para los municipios también en este tema. Y por lo pronto, ahorita, la Cámara de Diputados, como ustedes saben, está bloqueada toda vez que no ha habido disposición de abrir los temas del presupuesto y buscar cómo atender a los grupos manifestantes. La legisladora detalló que la política económica del gobierno federal no es adecuada, que debilita a los municipios, a los sectores como el campo. Esta es la información. Bueno, gracias, gracias, Iván González. Ahí lo tiene usted también sobre, obviamente, pues esta exigencia. Están, obviamente, los representantes del Partido Acción Nacional, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, pues sobre esta cuestión, tratando de, pues, ganar, ganar lo que tendría que ver con el presupuesto, con el presupuesto a nivel, a nivel federal, presupuesto estatal y municipal, y municipal de lo que, pues, será este próximo dos mil veinte. Reiteró la senadora, casi habla, habla la senadora, es vicepresidenta de la mesa directiva del Senado de la República, tiene una representación muy importante de la senadora Murguía Gutiérrez, pero, pues, obviamente, hoy, sobre esta cuestión, sobre esta situación, sí, tratando de, pues, conseguir, de asegurar el presupuesto para el dos mil veinte, sobre todo, en materia de seguridad, reiteró la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez. Que, por cierto, el gobernador de Estado Francisco Domínguez Servién reiteró que la Guardia Nacional podría operar desde las actuales instalaciones de la Policía Federal en Querétaro, así lo señaló el jefe del Ejecutivo del Estado, expuso, expuso también que la nueva comandancia está analizando ya cuáles son los predios, los lugares, los espacios, donde se podrá instalar esta base de la Guardia Nacional, pues, requieren cumplir con ciertos requisitos. Pero, solamente, si me permite el comentario, entre paréntesis, pues, ya tienen un año, el uno de diciembre cumple en un año, todavía hoy, no sabemos dónde, si aquí en Corregidora, si en Querétaro, si en el Marqués, si en San Juan del Río, no lo sabemos. En un año, a un año, ya casi a un año, faltan quince días para que se cumpla un año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ocho con nueve, esta es la información. La Guardia Nacional en Querétaro podría operar desde las actuales instalaciones de la Policía Federal, dijo el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien confirmó que son mil quinientos veintisiete elementos que estarán distribuidos en las cinco regiones en las que se divide el Estado. Recordó que los efectivos de la Guardia están en las instalaciones de la decimoséptima zona militar en la capital de la entidad, pero estarán mudando sus operaciones próximamente. La semana pasada, el gobernador y el comandante de la decimoséptima zona militar, Daniel Elpidio Nicolás Camacho, se reunieron con el coronel de Infantería, Alfredo Alvarado Rojas, nombrado coordinador estatal de la Guardia Nacional. El mandatario reiteró que existe un trabajo coordinado con la autoridad federal y ahora con el nuevo comandante se confirmó la misma disposición. La Guardia Nacional con mil quinientos veintisiete personas, en este momento sus instalaciones van a estar dentro de la decimoséptima zona militar, pero en días próximos van a haber de cambiarse sus oficinas a donde era la Policía Federal, allá en costado del estadio La Corregidora. Pero lo mismo, está agradecido, estamos avanzando los terrenos, está listo el de la capital, el de San Juan del Río, estamos viendo el de Corregidor porque les gusta lo que se les ofreció, pero no llegan la hectárea que es como metraje mínimo y ver cómo avanzamos en Jalpan. Aquí la información. Bueno, gracias, son las ocho de la mañana con diez minutos, ocho con diez, gracias, hacemos una breve pausa, regresamos enseguida, vamos a platicar aquí con la diputada Connie Herrera a propósito de la modificación del artículo ciento treinta y cinco que tiene que ver con el tema de las notificaciones en tiempo y forma y que también refiere temas obviamente que se refieren a la seguridad en nuestro país. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro veinticuatro siete. Veinticuatro horas los siete días de la semana de información y música. Querétaro veinticuatro siete. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro veinticuatro diagonal siete. Querétaro veinticuatro siete. Mixto Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A cinco minutos del centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203. O siguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío. Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales, Ágata. Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir. Lotes residenciales desde 300 metros cuadrados. Visítanos en Cibatá.com En el Marqués aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos del predial. Tienes hasta el 15 de diciembre. Mayores informes en elmarqués.gob.mx O llama al 234-5778. Presidencia Municipal del Marqués. Hechos que transforman. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Rúcula, Parrillada Argentina. Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro. Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad. Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa, terraza, área infantil y ballet parking. Avenida Universidad Oriente 162. Centro Histórico. Querétaro, Querétaro. Reservaciones al 212-4700. Rúcula, Parrillada Argentina. Azuela y Asociados. Una firma en quien confiar. Más de 25 años de experiencia nos respaldan. Dando el servicio de asesoría legal en materia laboral, fiscal y educativa. Así como un servicio integral de administración de nóminas. Hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes. Siendo estos los principales promotores de nuestros servicios. Llámanos al 214-3411 o busca nuestra página web en www.azuelayasociados.com Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí, de cuántos centavos, no lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa. Sin censura. De frente a la audiencia. Noticieros. Hey, también estamos en redes sociales. Así sucede Querétaro con Aurelio Peña. Aurelio Peña. Escríbenos al WhatsApp 442-586-1011. Así sucede Querétaro con la fuerza de la verdad. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, gracias a las 8 de la mañana con 15 minutos. Me da mucho gusto saludar en esa mesa de trabajo y gracias a la diputada Connie Herrera. Ella además es de la fracción parlamentaria del Partido Querétaro Independiente y pues es presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana. Diputada, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Aurelio? Muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por estar con nosotros y entiendo que además hay una propuesta interesante que tiene que ver con la modificación al artículo 135 de nuestra Constitución. ¿De qué se trata? Platíquenos, explíquenos un poquito de qué se trata y cuál es la visión que está presentando ya y lo está haciendo ante el Congreso del Estado la fracción parlamentaria del Querétaro Independiente. Pues primero saludar con mucho gusto a su auditorio, agradecerle como siempre la oportunidad y compartirles a todo el auditorio, en unos momentos más estaremos nosotros en oficialía de partes en el Congreso del Estado presentando la iniciativa de acuerdo que garantice el cumplimiento de esta responsabilidad que tenemos con los mexicanos acá en Querétaro, con los querétanos mexicanos, pero en el país. Tenemos la oportunidad de que otra vez, y les agradezco a todos los coordinadores y a las coordinadoras, sobre todo, pues obviamente a la compañera Abigail, a los compañeros que se sumaron a esta iniciativa de la fracción Querétaro Independiente y tiene que ver con la modificación al artículo 135. Ustedes y los mexicanos, pero sobre todo usted, con la gran trayectoria y el conocimiento, además en materia legislativa, porque se ha vuelto un experto, usted sabe que para que quede firme una ley federal necesitamos no solamente que se apruebe, obviamente en el Congreso, en el Senado, sino que quede a través de los congresos locales, por lo menos 16 congresos locales. ¿Qué está sucediendo? En la pasada administración, en los pasados congresos, con el presidente, por ejemplo, Enrique Peña, hubo muchísimas modificaciones, creo que fueron el mayor número de iniciativas y modificaciones a las leyes en el país. Y suena normal, derivado de la exigencia actual en la que vivimos, requerimos leyes que se ajusten a esta actualidad. Y bueno, el caso de este Congreso de la Unión y con el nuevo mandatario, seguramente también se está haciendo lo que creen y que se considere necesario para tener mejores condiciones. Sin embargo, tenemos la desafortunada... Ese es el pero, pues. Ese es el pero, que no nos notifican en tiempo y en forma. Siendo la única fuerza política local, es una obligatoriedad, además que los queretanos. Podemos hacer un llamado de manera muy puntual, muy respetuoso, para que todos los congresos, bueno, para que el Congreso de la Unión, pero sobre todo el Senado, todos ellos se nos ocupe, nos puedan notificar en tiempo y en forma para garantizar que ningún Congreso de ningún país es omiso. Sí, claro. Sí, 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 se entiendo perfectamente bien. Me parece relevante. Perfectamente bien. Imagínate, 27 millones de personas el viernes pudieron haber sido sorprendidas. Que quede claro y que se entienda bien. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal las iniciativas que presentan personas que se ocupan de hacer los análisis, discusión y sobre todo con la seriedad. Pero lo que sí no puedo permitir, y no me lo puedo permitir yo, como queretana, muy personalicísimo ya el tema, es no presentar con los compañeros de la Junta y compañeras de la Junta una iniciativa que nos parece muy sencilla, sin embargo tiene gran relevancia y un gran eco a nivel nacional, porque estamos hablando de garantizar que todos los congresos de los estados de las 32 entidades federativas no sean sorprendidos y que tengamos el tiempo para, por supuesto, el análisis que se requiere. El tiempo y además que nos garanticen el derecho que tenemos como mexicanos para poder debatir, como lo dice usted, Aurelio, muy bien. Y la modificación es para que tengamos esa notificación en los tres días siguientes. Puede sumarse y pueden hacer todos los congresos locales, por supuesto, también el tema de convenir. Sí, 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 claro. Hay que convenir, a lo mejor lo hacen por correo electrónico, como crean. Hay una responsabilidad y hay un respeto como entidad federativa número 22 aquí en Querétaro para ser respetuosos de cada uno de los congresos. Sin embargo, es indispensable y es de verdad, sería omiso de parte de la fuerza política local de Querétaro no poner en la mesa. Espero yo que también ahí en la 59ª legislatura se ocupen en servicios parlamentarios, la mesa, para que de manera inmediata lo turnen y que podamos hacer esto lo más pronto posible para hacer nuestro trabajo también en la Cámara Alta y finalmente lograr que todos los congresos también se sumen, que se sumen los congresos locales, me parece lo más relevante. A eso iba, a eso iba, porque también en otros estados de la República se está escuchando esta misma voz, vimos ejemplos, yo lo recuerdo y lo tengo claro, por ejemplo, en el tema de la ley de educación. Por supuesto. La ley de educación y que yo les preguntaba a los diputados locales, oiga, y ustedes ya, ustedes ya fueron notificados, ustedes ya saben el contenido, ustedes ya... Primero se hicieron la declaratoria, perdóname que te lo interrumpa, pero primero fue la declaratoria, ¿no puedes creer? Sí, sí, claro. Y parece que estamos al revés, o pensaría yo en un, como cuando te avisan de repente, sabes que vámonos ahorita y agarra tus cosas, y no hay tiempo de discutir, de analizar, de debatir, de presentar razonamientos, que obviamente esa es la obligación que tienen los congresos en los diferentes estados de la República, bien comentaba la diputada Connie Herrera, de que pues se trata de un tema que nos afecta a todos los queretanos y a todos los mexicanos, obviamente, para que podamos... Y al mundo, porque además estamos hoy conectados con el mundo, en la política global. Y perdón, y perdón, pero de repente hacen el ridículo los diputados, ¿no? Dicen, bueno, es que lo aprobaron, ya hay 16, incluso vía la desfachatez, pienso yo, según su mejor opinión diputada, ya lo aprobaron 16 estados de la República, ya esto es ley, ya adiós, y vámonos, ya no nos interesa lo que discutan. Pero imagínate la omisión. Así es. No hay cosa más... Yo creo que una de las mayores violencias, además de dejar a las mujeres sin presupuesto y sin gasto para el 2020, y ponerte ahí algunos otros programas, además de eso, creo que la mayor de las violencias que se vive hoy en el país y en algunos otros países del mundo es la indolencia con la que se tratan los asuntos, como el tema de salud, el tema de educación, el recurso, la seguridad, pero sobre todo, y peor aún, es que tengamos la oportunidad de representar a los mexicanos, a los queretanos, y seamos omisos. Cuando hay una... Creo que es una de las mayores violaciones y la violencia que no se nota, esa violencia, digamos, sutil, que sirve... De ese cuello blanco, administrativa, es una violencia sutil, legislativa, burocrática, administrativa. La violencia sutil que entra y que finalmente no se percibe de manera tangible, pero que la podemos escuchar en los horarios importantes donde están los periodistas, que por cierto, también están sufriendo la peor de las violencias. De verdad, pero bueno, como mexicanos, voy a incluir a todos los mexicanos, incluyendo los periodistas, y esa violencia en la que se vive no la platican o no la comparten a través de noticieros, a través de programas, y algunos que finalmente se escuchan con un poco más de humor, hasta humor negro. Sí, 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 sarcasmo incluso. Pero imagínate el grado del dolor que ya estamos acostumbrados a vivir. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cómo está planteada esta iniciativa de modificación del artículo 135 constitucional? Se trata de que se incluya la obligatoriedad de que seamos notificados en tiempo y en forma los siguientes tres días. Que no haya posibilidad de que ningún congreso esté enterado en los tres días siguientes. Esto significa que finalmente tengamos la oportunidad. Me mencionaban, puede ser que a veces de manera conveniente le avisen a algunos estados. Y yo comentaba hace un momento en Televisa, pues con los estados convenientes o los estados no convenientes. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ver que un presidente de un congreso de las 32 entidades diga que lo que estamos diciendo en Querétaro, como Querétaro independiente, como fracción y la Junta, que está en la quincuagésima novena legislatura, está en el error que ha sido, que está abusando. Yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero escuchar. Este es un acuerdo ya de la Junta de Coordinación donde están representadas las diferentes fuerzas políticas en el Congreso del Estado. Es una propuesta de su servidora. ¿La van a tornar a dónde? Vamos a ingresar en un momento más, ingreso yo a Oficialía, es una propuesta del Partido Querétaro independiente, del Partido Local, de la única fuerza política local, que tuve la fortuna de presentar, de proponer a los compañeros y que logramos el consenso. Para mí es un gran logro. De verdad, yo le agradezco a Michelle, al presidente de la Junta. Es la presidente de la Junta, a Vigaila Redondo que también estuvo por ahí muy puntual. Qué bueno que las mujeres nos sumamos. a Caballero, al del Verde. Y pues ya. Claro, Caballero. Y pues ya. Y nada más. Y con eso, hacer esta iniciativa que obviamente me parece es muy importante. Seguramente, seguramente la diputada Fabiola y la gente Morena se va a sumar. Es un tema... ¿Será? Pues yo espero porque creo que todos los días hablamos y creo que el mensaje del señor mandatario es la concordia, el respeto. Y finalmente lo que hice yo fue escuchar sus palabras y me parece que de la manera correcta y hacer las cosas a través de las instituciones y estoy segura de que todos los congresos locales incluyendo obviamente a este grupo se habrán de sumar. La invitación está abierta, lo hice en tiempo y en forma, no me pueden decir que soy ni omisa, ni responsable, ni tampoco que no hubo notificación. La idea es que se sumen todas las fuerzas políticas incluyendo a Morena. Y seguramente está sumada... Y si no lo hacen, ¿qué pasa? ¿O qué hay que pensar? Me parece que estaríamos planteando cómo en Querétaro las cosas se hacen bien y se respetan la manera de pensar. Sin embargo, debemos de hacer un llamado a todas las fuerzas políticas porque en el Congreso se representa a la sociedad cretana y en México se representan a los mexicanos y en un momento de congruencia y haciendo también caso y escuchando también al mandantario hoy de los Estados Unidos mexicanos es vivir en concordia el diálogo y hacer lo que toca y eso tiene que ver con la unidad y estamos hermanando a todas las entidades federativas. Amor y paz, amor y paz. Acción, acción y respeto. Y yo le agregaría yo le agregaría que haya trabajo que haya coordinación que haya comunicación que haya vinculación pero sobre todo que haya respeto entre las diferentes fuerzas políticas para que estos acuerdos Y aparte le quitima la democracia Además, legaliza en favor de México Así es, o sea, es quienes se sumen o no se sumen están en su derecho pero de cualquier manera hacen tangible la democracia el respeto, el diálogo, la concordia y garantizan desde Querétaro que sí es posible vivir en un estado de armonía donde los pilares fundamentales se siguen manteniendo y sin olvidar que aquí se instauró esta república Así es Respecto a los estados y garantías para todos los mexicanos Y para todos los congresos locales que obviamente Efectivamente todos los presidentes de los congresos estoy segura estoy segura que están de acuerdo Se van a sumar Por supuesto Es una obligatoriedad pero además creo yo que de ninguna manera ningún diputado local de ninguna entidad federativa puede estar en contra de que sea informado de manera oportuna y con el respeto que merecen sus representados y creo que digo de manera mañosa podrían decir algunos decían es que Connie por favor es como hasta ingenuo pensar de que la van a pasar en el congreso No Ingenuo es aquel que sea omiso en un momento de reflexión de ámbito nacional Sí, claro En un momento que es necesario evidenciar que efectivamente se está representando a la sociedad Y que necesitamos argumentar y que necesitamos razonar en voz alta y que necesitamos dialogar Pues ingenuo Ingenuo sería aquel que se atreva a no hacer lo correcto y lo que es ético Notificaciones en tiempo y forma Modificación sustancial al artículo 135 es una propuesta que hace la diputada Connie Herrera Hola Del partido Querétaro Independiente y que de manera conjunta con la Junta de Coordinación Política Se estará presentando el día de hoy ya en la Oficialía Mayor en el Congreso del Estado para que se turne a las instancias correspondientes y que haya respeto que haya trabajo que haya unidad que haya equidad y que haya también respeto a los tiempos y las formas legislativas que se requiere para que haya un verdadero análisis, discusión, debate de lo que son las leyes que nos afectan y que tienen que ver con todos los mexicanos además que está en boga el tema de los derechos humanos entonces qué mejor qué mejor que desde Querétaro se garanticen los derechos humanos de todas las entidades federativas pero sobre todo la soberanía el federalismo pero los derechos fundamentales de todas las mexicanas y de todos los mexicanos por esa razón es un exhorto a todos los congresos locales a que se sumen y que por supuesto avalen esta propuesta pero sobre todo en la Cámara de Diputados que tendrán el tema los senadores que también lo apoyen que sean promotores incansables de los derechos humanos que dejen de estar diciendo en los micrófonos si es verdad o no es verdad que existen los derechos humanos si es verdad que existen si es real que entonces hay que ejercerlos y hay que generar condiciones para que esto sea tangible y una de las condiciones y una de las posibilidades de hacerlo tangible es que se garantice el derecho de todas las mexicanas y de todos los mexicanos a través de sus congresos locales y se respete los poderes y la autonomía también de cada uno derechos fundamentales de todos los mexicanos diputada Cunera como siempre muchas gracias otra vez muchas gracias mi querido Aurelio que tenga buen día y luego nos hablamos de tú y luego venimos y luego trabajamos y luego lo volvemos a platicar aquí en cabina si no tienes inconveniente yo feliz y encantada la vida porque me parece que los medios de comunicación me parece que los medios de comunicación son quienes pueden garantizar que realmente en este país exista democracia y que alcanzamos nuestros derechos ojalá que así sea gracias diputada igualmente muchas gracias muchas gracias son las 8 de la mañana con 20 y 30 minutos pausa regresamos enseguida con más sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña así sucede Querétaro Querétaro 24 7 24 horas los 7 días de la semana de información y música Querétaro 24 7 sigue nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram y Youtube Querétaro 24 diagonal 7 Querétaro 24 7 Mixco Coworking Querétaro un concepto innovador va al desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a 5 minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixco Coworking Querétaro 394-8203 o seguimos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México radio y televisión mexicanas por México es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales Agata conoce la primera comunidad planeada y comprueba porque si Bata es la mejor decisión para vivir o invertir lotes residenciales desde 300 metros cuadrados visítanos en en el marqués aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos del predial tienes hasta el 15 de diciembre mayores informes en el marqués punto go punto mx o llama al 234 57 78 presidencia municipal del marqués hechos que transforman este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa rúcula parrillada argentina uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa terraza área infantil y ballet parking avenida universidad oriente 162 centro histórico Querétaro Querétaro reservaciones al 212 47 00 rúcula parrillada argentina ya llegó la feria internacional ganadera de Querétaro 2019 del 29 de noviembre al 15 de diciembre en el ecocentro expositor espectáculos de primer nivel muestras de ganadería detalle internacional y los mejores artistas hoy por hoy la unión hace la feria azuela y asociados una firma en quien confiar más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214 34 11 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com hey también estamos en redes sociales síguenos en facebook como querétaro 24 diagonal 7 en Querétaro con Aurelio Peña escríbenos al whatsapp 442 586 101 así sucede en Querétaro con la fuerza de la verdad así sucede en la empresa bueno muchísimas gracias son las 8 de la mañana ya con 34 minutos me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo muchas gracias a mi querida Aris Chávez sobre temas importantes si usted tiene problemas de artritis mala circulación presión arterial elevada problemas cardiovasculares como vengo también así várices y o simplemente quiere reforzar sus defensas ponga mucha atención porque mi querida Aris Chávez tiene información muy importante para todos nosotros de nueva cuenta buenos días Aris muy buenos días me da mucho gusto verte con tanta energía y tanta vitalidad y seguramente muchos ya están ahí vamos muy bien muy bien muy contento no tienes frío no hombre me siento perfectamente bien es que es un tratamiento muy completo y me gustaría iniciar al auditorio que no lo conoce es que no es poca cosa porque es el Instituto Politécnico Nacional esta gran casa de estudios que siempre pues se ha caracterizado por encontrar alternativas que nos ayuden a mejorar la salud de las personas pero de forma segura 100% natural y es como ellos desarrollaron este tratamiento elaborado a base de ajo negro es un tratamiento muy completo primero pues por supuesto nos da mucha energía mucha vitalidad pero existen otros beneficios sobre todo porque a veces tenemos problemas de artritis de mala circulación depresión arterial elevada problemas cardiovasculares o simplemente pues queremos reforzar nuestras defensas ahora que viene la época de frío es importante tomar algo que nos ayude y es el caso del ajo negro mi querido y que ha habido testimonios yo estoy apenas el viernes comencé además con el tratamiento me he sentido extraordinariamente bien veíamos lo del buen fin y decía sabes que estuve tranquilo estuve en paz no tuve deseos de muchas cosas más que de mantenerme en calma y bien con mucha energía con mucho entusiasmo pero sobre todo pensando que hay una cápsula que puede llevarnos realmente a tener un beneficio muy importante porque además de que es una extracción molecular nos sirve para que podamos tener una mejor calidad de vida que eso a mí me impresiona mi querida Dichada son muchos los beneficios al momento de tomar el ajo negro es muy sencillo la idea de encapsularlo pues es que no todo el mundo nos gusta el sabor a ajo ni oler a ajo y bueno pues tú ya lo comprobaste no sabe a nada pero sí obtener todos los beneficios el primero es que vamos a reforzar nuestro sistema inmunológico a prevenir y a combatir enfermedades respiratorias como puede ser una gripe simple hasta enfermedades como bronquitis asma influenza entre muchas otras pero hay un secreto en este tratamiento muchos lo están tratando para mejorar su condición de artritis ¿por qué? porque al momento de tomar una cápsula de ajo negro baja considerablemente el dolor la inflamación en las articulaciones mejora la movilidad nos sentimos muy bien fortalecemos los huesos y ya son como tú comentas cientas de personas que pues están tomando este tratamiento para mejorar este tipo de condición artritis claro pero no solo eso fíjate que tiene beneficios en nuestra sangre porque la depura mejora la calidad de la sangre y puede ayudarnos a tratar problemas de hipertensión arterial a mejorar y tener una excelente circulación y por lo tanto cuando tú mejoras tu circulación pues empezamos a desaparecer paulatinamente las varices como mejoramos te digo la calidad de la sangre pues bajamos los niveles de colesterol y triglicéridos además lo más importante es que evitamos accidentes cardiovasculares y si usted tiene hígado graso pues precisamente la sangre también pasa por ahí entonces nos ayuda a depurar y desintoxicar el hígado a que tenga un mejor funcionamiento y si usted tiene diabetes y se está preguntando si puede tomar este tratamiento la respuesta es sí porque regula los niveles de glucosa en la sangre y evitamos esas altas y bajas que a veces pues nos causan una descompensación sin duda alguna ahora si alguien no tiene ninguno de esos padecimientos lo puede también tomar claro porque podemos tomarlo toda la familia de manera preventiva usted puede tomar algo que nos va a ayudar a sentirnos excelentemente bien tiene una gran cantidad de antioxidantes que nos ayuda pues a combatir a combatir las células malas del cuerpo a sentirnos con mucha energía con mucha vitalidad y sobre todo pues a reforzar nuestro sistema inmunológico como nuevos como nuevos bueno ya pasó el buen fin mi querida Dichia si la gente se va a preguntar bueno ya mucha gente me ha hablado amigos me mandan la fotografía tengo aquí mi ajo negro buen fin ya pasó ya pasaron las ofertas ya no hay más que ofrecer a los amigos de Así Sucede Querétaro si tenemos algo más que agregarle les tengo una sorpresa anota el número telefónico de una vez 55 56 49 44 voy a repetirlo 55 56 49 44 44 muchas personas nos hablaron y nos dijeron que por favor no habían alcanzado la promoción que dimos el fin de semana del buen fin así que ¿qué crees? la vamos a extender un día más así que hoy es el último día para alcanzar todos estos regalos ponga atención por 12 meses de tratamiento un año completo de este tratamiento de ajo negro le tiene un costo de mil 600 pesos pero hoy se lo vamos a duplicar gratis es decir usted se va a llevar 24 meses dos años si hacemos la cuenta sale regalado pero no solo eso le vamos a enviar un regalo adicional que es un gel para el dolor que también fue elaborado por nuestros científicos del Instituto Politécnico Nacional que al momento de aplicar una pequeña cantidad en el área que nos duele bajamos la inflamación y el dolor hasta en un 90% este gel va de regalo pero no solo eso ponga atención este buen fin le estábamos regalando un mes de tratamiento de perlas de células para el rostro quiere deshacerse de arrugas manchas líneas de expresión cicatrices y lucir hasta 10 años más joven esta es su oportunidad va de regalo un mes completo de tratamiento y bueno habíamos platicado que en la cena de navidad pues queremos decir una figura espectacular entonces tenemos un tratamiento que es un extracto de chía estas cápsulas nos ayudan a sentir saciedad eliminar la ansiedad de estar comiendo pero además quema y desecha la grasa de una manera natural tenemos casos en donde ha bajado nuestros pacientes de 6 a 8 kilos al mes todos estos regalos tienen un costo de más de 6 mil pesos y solo por el buen fin extendido se los va a llevar gratis pero tiene que llamar en este momento para que le demos también este mes de tratamiento de cápsulas de extracto de chía padrísimo número telefónico mi querida Aris Chávez 55 56 49 44 44 voy a repetirlo anótelo llame en este momento para que pida todos sus regalos 55 56 49 44 44 son dos años completos de este tratamiento que además puede tomar toda la familia y además bueno pues los regalitos extra que siempre nuestros amigos del Politécnico se ponen muy dadivos y siempre caen bien y siempre sirven y siempre ayudan porque tiene usted la oportunidad de tener una vida mejor muchos salieron a comprar en el buen fin dos pantallas tres pantallas 18 pantalones 27 blusas pero comprar salud es lo más importante que me parece y podemos hacer también en nuestra vida cotidiana mi querida Aris Chávez y además a un precio accesible tenga la oportunidad de sentirse bien de sentirse con más energía de quitar el dolor que a veces ni siquiera nos deja disfrutar de esos regalos que tú comentas ni de la pantalla ni de la ropa ni de tantas cosas entonces siéntase bien y aprovecha y aprovecha este tratamiento de buen fin que le estamos proporcionando 55-56-49-44-44 llame y pida todos estos tratamientos que además fueron elaborados por el Instituto Politécnico Nacional Aris Chávez muchas gracias otra vez por estar con nosotros en la audiencia de Así Sucede Querétaro que tengas buen día igualmente un placer muchas gracias igualmente son las 8 de la mañana con 43 minutos voy a la resumen nacional voy a resumen nacional está lista Maite Aguerre vamos contigo Maite de lo más importante que ha ocurrido a nivel nacional adelante por favor la idea de beneficiar a los adultos mayores a los estudiantes y a las personas con alguna discapacidad y de bajos recursos el presidente Andrés Manuel López Obrador busca que por mando constitucional los apoyos a estos grupos sean un derecho la protesta no podemos impedirla desde luego no compartimos puntos de vista pero eso es también normal en un sistema democrático siempre lo hemos dicho hay una oposición ahora si quiere que se cambie la estrategia en materia de seguridad nosotros decimos no vamos a regresar a lo mismo lo puede atender la secretaria de gobernación Alejandro Encinas que es el subsecretario de derechos humanos más adelante el presidente López Obrador respondió a la polémica de las pensiones en que si dar preferencia a indígenas de ser racista que lo apunten en la lista esto luego de ser cuestionado sobre su declaración durante la gira por Nayarit tras precisar la diferencia de pensiones entre personas indígenas y mestizas ya los adultos mayores ya están recibiendo no mil ciento sesenta pesos dos mil quinientos cincuenta pesos la mayoría los mestizos desde los sesenta y ocho años los indígenas desde los sesenta y cinco años la antorcha campesina mantiene su bloqueo en la cámara de diputados por recortes al presupuesto federal esta agrupación no tiene solo demandas agrícolas sino que piden obras como introducción de drenaje agua potable y pavimentación entre otras informó su vocero Homero Aguirre tomando en cuenta las dimensiones de antorcha son más de dos millones y medio podríamos mantener todo el sexenio una manifestación no descartamos dentro de nuestras actividades lo vamos a platicar en las semanas futuras hacer alguna movilización hacienda o a donde sea necesario a los pinos o a la mañanera todos los antorchistas somos muy madrugadores una maestra de torre en Coahuila fue asesinada durante el desfile conmemorativo del aniversario de la revolución mexicana por órdenes de su hijastro un tercero pagado para cometer el crimen ya fue identificado informó Gerardo Márquez fiscal de Coahuila esta línea por lo menos hasta el momento nos permite identificar al probable responsable a los cuales responsables el primero de ellos como determinador que es el que de alguna forma conoce como autor intelectual además también de la posibilidad de identificar con plenitud al autor material la lucha no acabó afirmó el domingo el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva al ser homenajeado por decenas de miles de seguidores en la ciudad de Recife al noreste de Brasil en el acto más numeroso desde que salió de prisión hace nueve días al festival Lula Libre asistieron numerosos artistas y bandas locales Tengan la certeza absoluta que cada minuto de vida que tenga de aquí en adelante será dedicado a liberar a este país de esta pandilla de milicianos que se apoderó del país El presidente de Chile Sebastián Piñera se dirigió el domingo al país optimista frente al acuerdo político alcanzado para redactar una nueva constitución y por primera vez condenó los abusos cometidos por la policía en las protestas que han sacudido al país desde hace un mes Lamentablemente y a pesar del firme compromiso y de todas las precauciones que tomamos no solo el gobierno también nuestras fuerzas armadas y de orden para proteger los derechos humanos de todos en algunos casos no se respetaron los protocolos hubo uso excesivo de la fuerza se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña así sucede con la fuerza de la verdad Mixtco Coworking Querétaro Un concepto innovador va al desarrollo de tu negocio o empresa estaciones fijas oficinas privadas sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético a cinco minutos del centro de Querétaro comunidad creatividad y compromiso Mixtco Coworking Querétaro 394-8203 o sigamos en Facebook a través de Coworking Querétaro camino rumbo al éxito todos somos uno un solo México con talento gran determinación generosidad y sobre todo una enorme creatividad los retos nos hacen grandes este es el momento de nuestro México unidos somos uno un solo México Radio y Televisión Mexicanas por México Es momento de invertir en el mejor proyecto inmobiliario del Bajío Ven a conocer nuestra nueva privada de lotes residenciales a Bajatá Conoce la primera comunidad planeada y comprueba por qué Cibatá es la mejor decisión para vivir o invertir Lotes residenciales desde 300 metros cuadrados Visítanos en cibatá.com ¿Ya llegó? La Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2019 Del 29 de noviembre al 15 de diciembre en el Ecocentro Expositor En el Teatro del Pueblo The Water Castle el 30 de noviembre Hoy por hoy la unión hace la feria En el Marqués aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos del predial Tienes hasta el 15 de diciembre Mayores informes en elmarqués.gov.mx O llama al 234-5778 Presidencia Municipal del Marqués Hechos que transforman Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Rúcula Parrillada Argentina Uno de los restaurantes con mayor tradición en Querétaro Ofrecemos una de las mejores cocinas con productos de calidad Contamos con una amplia variedad de etiquetas en vinos de mesa terraza área infantil y ballet parking Avenida Universidad Oriente 162 Centro Histórico Querétaro Reservaciones al 212-4700 Rúcula Parrillada Argentina Azuela y Asociados Una firma en quien confiar Más de 25 años de experiencia nos respaldan dando el servicio de asesoría legal en materia laboral fiscal y educativa así como un servicio integral de administración de nóminas hemos conseguido la tranquilidad y seguridad jurídica de nuestros clientes siendo estos los principales promotores de nuestros servicios llámanos al 214-3411 o buscan nuestra página web en www.azuelayasociados.com ¡Hey! También estamos en redes sociales Síguenos en Facebook como Querétaro24-7 en Twitter como arroba Querétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube Toda la información a un solo clic Escríbenos al WhatsApp cuatro cuatro dos cinco ocho seis ciento uno uno Así sucede en Querétaro con la fuerza de la verdad Gracias me mandan vecinos además de residencial del parque una solicitud para que el presidente municipal Luis Nava los apoye dice apoyo que ojalá pedimos que manden a servicios públicos municipales a limpiar alrededor de la primaria centenario de Juárez esto en Bolaños segundo que nos ayude también a limpiar la escuela que con podadoras o podadores al interior de la escuela tercero que nos mande a protección civil para ver la plaga de ardillas que tenemos y que ya no sabemos qué hacer cuatro que limpie también el dren de Bolaños que está fuera de la escuela y rehabilite urgentemente esa zona cinco que revise que la escuela Tomás Jefferson está descargando su drenaje en el dren de Bolaños y esto no lo deberían permitir ahí ya está la petición que nos firmó y nos prometió que lo resolvería atentamente Joel Barrientos presidente de la escuela primaria centenario me mandan aquí el oficio el oficio que enviaron justamente al presidente municipal que enviaron también a la UCBEC al señor Luis Nava Guerrero con acuse también a Oscar Adrián Gómez miembro delegado de Villa Cayetano Rubio para atender esta situación y me dicen aquí en el oficio pues qué creen no hemos recibido absolutamente nada firma también la directora Viviana Itzel Najera Cerón directora de la escuela y que ha sido el contacto justamente para atender esta cuestión y no han tenido ninguna respuesta el asunto el oficio está firmado nada más y nada menos para que usted se dé una idea el doce de septiembre del año dos mil diecinueve el oficio el número cero cero cuatro diecinueve guión veinte solicitan apoyo dice también en este no leí ya el oficio aquí lo tengo me hicieron favor de mandar no leí todo el oficio pero pues el resumen que le hago es ese que están solicitando los padres de familia la atención el apoyo para pues los alumnos estudiantes de esta escuela primaria centenario de Juárez en Bolaños además de podar al interior protección civil también para que vea la plaga de ardillas no saben qué hacer con esta plaga de ardillas que se limpia el tren de Bolaños que está fuera de la escuela y se rehabilita urgentemente en esta zona que se revise si la escuela Thomas Jefferson está o no descargando su drenaje en el tren de Bolaños y pues esta es la petición que exigen que piden que ojalá puedan atender las autoridades autoridades municipales paso el comentario encantado de la vida con mucho gusto también de este otro lado tenemos más comentarios rápidamente vamos a ver qué hay aquí de este lado y me dicen a ver vamos a ver rápidamente me mandan una foto es de qué es me dice es un tema de las hay una convocatoria sea así agua no me dice a ver esta fotografía es para el 22 de noviembre a las 9 de la mañana una marcha pacífica vecinos unidos de la pradera el marqués querétaro que van a hacer este recorrido sea así agua no dicen también en esta marcha pacífica que van a realizar los vecinos de la pradera fuga de agua también otra vez para la sea hoy le llovió a la sea fuga de agua enorme en plaza San José de Gracia colonia plazas del sol ojalá que también lo puedan atender nuestros amigos de la sea paso el reporte claro que sí con muchísimo gusto a ver me dice buenos días saludos espero se encuentren bien me presento soy Ana Méndez mi caso es una demanda de prisión alimenticia que puso bueno ya lo habíamos leído hace un momento y pues a ver cómo le pueden ayudar para resolver esta situación un abogado o alguien que pueda atender esta cuestión espero me pueda orientar lo que pasa este en otro comentario es que entre entra a trabajar pero al firmar el contrato me dicen que hay que firmar una hoja en blanco dijeron que tengo que escribir mi nombre y firma y firmar en blanco no 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 eso no lo debe hacer eso no lo puede hacer eso está violentando también sus derechos hay que ir a la secretaría del trabajo ahí tiene una oficina adicional muy accesible por cierto secretario del trabajo Mario Ramiro Retolaza sobre estas cuestiones para que la gente que llega denuncie presente ese tipo de quejas con todo gusto les den seguimiento saludos desean un excelente día su equipo el gobernador Francisco Domínguez le comentó que lamentó su desafortunado comentario y postuna en materia de los derechos humanos al no reconocer el triunfo de la persona que fue electa por nuestro representante será porque los estados gobernados por acción nacional tienen los índices más altos de inseguridad y violencia así como abuso también del poder y corrupción señor gobernador espero reconsidere su postura pues ustedes como máximos mandatarios de los estados deben de ser ejemplo a seguir para respetar las leyes me dice don Antonio Rosas del municipio de Corregidora paso su comentario tal cual con todo gusto buenos días dice mi hija María de los Ángeles Muñoz Hernández tiene casa en los héroes se hizo contrato de agua en julio del 2019 y ahora que se iba a pagar están cobrando dos mil quinientos treinta nueve es esta cantidad porque están cobrando desde que entregaron la casa yo les comenté que me debían de cobrar a partir de que se hizo el contrato me dijeron que no que el servicio estaba ahí aunque no lo ocuparan y que se cobraron que se cobran sesenta y cinco pesos por cada mes que se entregó la casa esta sea es particular me dice el mensaje el mensaje lo manda el papá de María de los Ángeles mi nombre es soy Santos Santos Muñoz Valle saludos a todos los colaboradores de esta estación lo escucho diario especialmente a mi compadre Aurelio Peña Santos Muñoz Santos Muñoz y ya me acordé quien bueno pasa este reporte este comentario de la gente que nos hace el favor de sintonizarlo lo turnamos inmediatamente a la comisión estatal del agua me mandan un vídeo un vídeo que ya no voy a poder abrir ya no me da tiempo pero le agradezco infinitamente el favor de su compañía gracias a los amigos de la Secretaría del Trabajo y si están dispuestas me dice Linda la abogada Linda Luna están atentos para escoger para escuchar para atender cualquier situación cualquier situación que tenga que ver con estos temas de el empleo me hablaron para decirme de un chavito que lo maltrataron no tengo más datos mañana se los voy a presentar lo maltrataron lo corrieron así delante de los clientes lo trataron mal los gerentillos de una empresa comercial ahí le voy a platicar de dónde de quién se trata porque también me parece no se debe permitir este tipo de situaciones hay una escuela incorregidora para niños con discapacidad a un costado de la pirámide ya lo hemos reportado varias veces que el presidente municipal Roberto Sosa les quiere quitar la mitad del terreno de esta escuela para hacer un corredor turístico pero de por sí está abandonada medio desprotegida por la falta de accesos para sillas de rueda y además a la hora que quieren quitar el espacio a dónde tendrán que dirigirse los padres de familia ya que el alcalde no nos hace caso ojalá nos pueda ayudar porque su noticiero es diferente y apoya a los ciudadanos quiero platicar con ellos a ver si lo platicamos al aire a ver si tenemos el contacto con ustedes con todo gusto para que hablemos al aire de este tema ya en el municipio de Corregidora ya nos vamos gracias a Carmen Villanueva en los controles técnicos gracias a todo el equipo de Así sucede Querétaro en este martes 19 de noviembre del año 2019 como siempre me da mucho gusto el favor de su compañía y gracias mi querida linda que le pase los datos del chavito del niño que te platico de la tienda comercial déjeme que acabemos y le platico les digo mañana con detalle muy amable gracias en la www.queretaro24yolmedio7.com que tenga usted buen día que tenga buena mañana y mañana primero Dios en punto de las 6 de la mañana aquí nos escuchamos siga con la tremenda corte Cristian Lugo el informativo nacional con Javier Altorre en punto de las 12 de la mañana sigue Luis Moctezuma y termina el día con Carly Fernández y la mejor selección musical que tenga buenos días hasta mañana Te esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana en Querétaro 24 7 Noticias con Aurelio Peña Querétaro 24 7 que se puede ser y la mejor que se puede ser no a partir de las 20 de la mañana